Ahora el smoothie de frutos rojos, que son una gran fuente de antioxidantes. Vamos a necesitar frutos rojos y yo he escogido unos que ya están congelados, porque son de invierno. Y ahora no es temporada, pero en verano están muy ricos y apetecen mucho. Los vamos a poner en el vaso ya de nuestro robot. Zumo de arándanos, que este no tiene azúcar. En todas las elaboraciones vamos a intentar evitar el azúcar. Voy a reforzar el color con los arándanos que he congelado, que estos los he comprado frescos. Y le vamos a dar la cremosidad a nuestro smoothie utilizando un poquito de yogur griego, porque no olvidemos que un smoothie helado tiene que ser bien cremoso. Batimos a máxima potencia durante unos segundos. Ya tenemos listo nuestro smoothie de frutos rojos. Sírvelo recién hecho en un vaso adecuado y bien fresquito.